El Cielo Abraza Raccoon City de nuevo Y la ciudad de Terragrigia dejó de existir Parece que llegamos tarde Hey, vosotros, mirad Abandonad toda esperanza vosotros que entráis aquí ¿Abandonad toda esperanza? Creo que eso es de Dante Te encontraremos, Jim Te lo prometo Somos Veltro, los vengadores de las profundidades del infierno ¡Malditos terroristas! Si ya nos cargamos a esos malnacidos Pues parece que te dejaste algunos Y están en el barco Y ahora quieren utilizar el virus para realizar otro ataque Están buscando la verdad sobre Terragrigia Y venganza Jill, mira esto El barco entero se ha quedado sin energía El barco funciona con energía de emergencia El sistema de comunicación necesita la energía principal Tenemos que volver a poner en marcha la sala de máquinas Pero no va a ser fácil Muy buenas a todos amigos Como estáis Bienvenidos al canal Bienvenidos Nuevo vídeo gameplay de nuestra serie de Resident Evil Revelations Mira, cartucho de escopeta que nos viene genial Y munición de rifle que tengo que gastar en cuanto pueda Porque, como estáis viendo No me deja llevar más Bueno Aquí seguimos El Queen Senovia Este barco, este crucero de lujo Que esconde muchos secretos A ver, esta nota Procedimientos de seguridad Como esta nave se vio involucrada en un accidente anteriormente Se han introducido estándares de seguridad Más allá de lo indicado en la ley de seguridad marítima Toda la tripulación debe leer y estudiar este manual Para estar preparado en caso de emergencia El Queen Senovia tiene dos generadores de energía únicos Si el generador principal falla El secundario de la bordega Compensa la pérdida y suministra energía operativa a todo el barco Este barco contiene mamparos verticales y horizontales Que en caso de inundación desvienen el agua En caso de emergencia Los mamparos pueden operarse mediante el sistema de control de la bodega Este sistema seguirá operando aún después de sufrir daños mínimos Muy bien, bueno, a ver Vale, parece que por aquí puede haber algo Ahí, concretamente ¿Qué es? Misión de rifle, macho Tengo que gastar el rifle en cuanto pueda, eh Vale Vamos a echar un vistacito al mapa A ver qué nos dice No tenemos objetivo de momento Pero tenemos una puerta que abrir abajo, eh No se me ha olvidado Mira, Raymond Tomad, lo necesitaréis Como decís, establecerla no será fácil Llave del ancla A ver Tengo la del timón La de la boya Y la del ancla, vale Con esa llave atravesaréis el casino en la primera planta Luego encontraréis un elevador que os llevará a la sentina Pero antes decidme algo No habéis visto a ningún otro miembro de la FBC, ¿verdad? No encuentro a mi compañera Rachel Maldita sea No sé nada de ella desde que fue a la sentina Bueno Si la encuentro te digo algo Os ha ayudado, pues hay que devolvérselo A ver Cadencia de tiro 1 Vale Mira He ya bloqueado un arma nueva en el capítulo anterior Equilibrada De rendimiento medio Pues si es que es peor que la que yo llevo ya Empiezan 130 Vale Francotirador A ver que se le puede poner Dos tiros Mejora la cadencia Esto le va a venir muy bien A un francotirador Vale Tenemos que hacer uso de él, ¿eh? A estar munición Porque No deberíamos buscar a esta tal Rachel Podremos observar Una vez devolvamos la energía del barco Vale Cuando funcione la energía en el barco Ve a la sentina Vale, nos manda al otro lado Vale Pero Esta puerta ¿Era esta puerta la que abrí con Con la llave? ¿O era una que estaba justo detrás? A ver Es que ya no me acuerdo Abrí una llave Esta me parece que es Llave del ancla Muy bien No Era esa Esa llave Esa puerta Era la que abrí con la llave Y no llegué a pasar Creo Vamos a ver No Esto está aplorado Mira Se ha repuesto la caja Anda Se ha repuesto la caja Pues le voy a dar A ver si suelta algo Ya lo ves Pues mira No ha sido tan mal Volver aquí Ocho cartuchos de escopeta Que me he llevado por la face Genial Vale Pues venga Ya podemos volver Hay una puerta que abrí Que no llegué a entrar Si no es esta Y no es la del primer piso ¿Qué puerta es? Que ya no lo recuerdo Bueno Tenemos que ir para el casino ¿No? O era esta Aquí A ver Vale Esta ya la abrí Ahí estaba Raymond Vale Espera un segundo Voy a mirar una cosa El mapa A ver Puertas que no se pueden abrir Vale Con la llave del ancla Podría abrir En el comedor Había una ancla Me parece Sí Bueno En tal caso Como Seguramente conecte Con el casino Porque allí Vamos por ahí Vamos por ahí Cafetería Vamos a abrir desde aquí Y ya lo dejo abierto Vale Aquí había una puerta Mira Ya sabía yo que El ancla Fijaos lo que hay Aquí Tres cartuchos de escopeta Cinco de pistola Munición para el man Madre mía Que bien me ha venido esto Y habrá algo más Sabía yo que hay algo más Ahí Vamos Dime dónde Dónde Ahí Pieza de personalización Jejeje Sabía yo que la llave del ancla Valía para algo ¿Qué es eso que hay ahí? Inventario lleno Tengo que gastar una hierba También cuando pueda Vale No me huele nada bien Eso que hay ahí pegado Vamos a darle con el Falco tirador Un disparo A ver No he hecho nada Vale Pues nada He venido por esta de aquí Sí Porque esa estaba abierta ya Vamos para el casino Bueno Me he abastecido bastante bien Sabía yo que la llave del ancla Esa puerta Había ahí cosillas Tengo que subir también a la piscina Arriba Porque ya habrá volado el agua Vale Aquí está este hombre Es un piso más para arriba Sí Por aquí Entra al casino Es un piso más para arriba Espérate que ya no lo sé No, todo contrario Es un piso abajo Más arriba Tengo que bajar Por aquí A ver A ver esas piezas de personalización Que he encontrado De cerca Eso será para escopetas Seguramente Vale Está claro que esa Esa pieza es para una escopeta A ver Casino Casino No Con el promenade Casino Casino es aquí Por aquí es Vale Aquí hace falta luz Vale Vale Esto que es No hay electricidad Ahí brilla algo Que parece una especie de medallón Vale Lo primero que tenemos que hacer es Activar la electricidad Si no No vamos a ver un pijo Esto que es Morral de munición de pistola Muy bien Vale Por aquí no podemos hacer nada Un archivo Informe del personal del casino Al fin he hallado el modo de puentear la seguridad de la sala VIP La sala está reservada para los ricachones Y siempre hay que saber que se coce ahí Es fácil Solo hay que dar maneras a la chica del casino Junto a la puerta Y puedes eludir cualquier medida de seguridad Hay que dar con el peso preciso 107 gramos Un pequeño precio Por acceder a la sala VIP 107 gramos Bueno Vamos a ver Usar monedas Monedas que no tengo Así que Por aquí no puedo pasar Claro Son 107 Vale Pues tenemos que buscar monedas ¿Esto que es? Puedo usar el fusible para establecer la corriente del casino Establecela Vale Estoy viendo monedas Por ahí 107 gramos No Este es el archivo A ver ¿He visto una moneda que me lleva ahí? A ver Si le doy aquí Un servo Que se encargue Que se encargue Echámosle una mano ¿Ya? Mira Ha soltado la moneda Moneda Vale ¿Le puedo dar otra vez al botón? No ¿Sí? No pienso volver a pulsar Vale 107 gramos Bueno Vamos a empezar A ver No se abre Esa moneda que he encontrado A ver Moneda de un casino Una máquina de estas Con esto puedo lograr más monedas Ojalá tuviera algo así en casa Moneda insertada Vamos Consigues una moneda Consigues una moneda Me da lo que juego Y tú que gracia Pues vaya Una máquina de estas Me dará premio quizá Nada por aquí Solo se puede jugar A esa máquina En concreto Vale Bueno voy a seguir mirando Por aquí A ver Mira Esta también se puede jugar ¿No? Venga Echamos una partida A ver Esto si va a ser bueno Colución de monedas Mejor ¿Cuánto dinero es eso? A ver Gran cantidad de monedas Pero no me dice Cuánto Mira Esta también se puede jugar A ver Ya basta Dice Vale Planta No puedo usar Estoy lleno Bueno Vamos para arriba A ver 107 gramos Ha dicho Si he hecho una de cobre Son 7 Vale Estas son 9 26 Espera Eso es Quito una de estas Ahí está 107 Correcto Parece que está abierto ¿No? Bingo Cartuchos de escopeta Mira Misión para el rifle Lo llevo A ver Vale Aquí armas De momento Nada Porque no tengo pieza De personalidad Tengo la de explosión Dos tiros de una atacada No me vale para nada Eso Vale Por aquí puedo bajar Bueno Saberlo Ahí hay un archivo Que no he mirado Joder Una nota escrita Manu Querido amigo Lo siento Pero no tengo otra opción Aunque ahora mismo duermen Podrían despertar En cualquier momento Esta es mi oportunidad El mero hecho De pensar en esas cosas Me ponen los pelos de punta Sus horribles cuerpos No pueden pertenecer A este mundo El hedor Los órganos En descomposición Y esos chillidos Tienen que venir Del propio infierno No puedo parar De temblar Cuidado Esas cosas enganchadas En las paredes Son sus huevos No quiero abandonarlos Pero no tengo otra opción Mi familia me necesita Recibo por vosotros Son sus huevos O sea Que todos esos bichos Que hemos visto Ahí colgados Vale Vale Y por aquí No voy a poder pasar A ver Pero puedo continuar Pero puedo continuar Por aquí Vale Despacio, eh No me fío De estos bichos Vale Vale Dejadlo A ver ¿Dónde vamos a parar? Aquí está el elevador Espero que aún funcione Eso espero yo también Mira Ya hay algo que brilla Pieza de personalización Puedo saltar Tengo que dar la vuelta A ver esta puerta A ver un momentito Antes de Falta la llave Para arrancar el elevador Entonces hay que encontrarla Pues seguro que no voy mal Por aquí Recibido Yo buscaré por aquí Buscar la llave del elevador Vale Mecanismo de cierres Vamos a ver Lo primero Fueron atornillos A ver A ver A ver Espérate Tú ahí Tú ahí Ahí No Ese tiene que ser Este le puedo apartar Sí Vale Vale A ver A ver Ahora Ese ahí Ese ahí Ese ahí Ese ahí Vale Vale Ya lo tengo A ver Una llave de un elevador A ver Dónde me lleva esto A ver No dijo Raymond Que su compañera Estaba en la sentina Eso quiere decir Rachel Lo quien quiera Que tenga la llave Tenemos que encontrarla Creo que se me ocurre Dónde está ¿Este cadáver Con el que te tomaste antes? Sí Espero que no fuera ella Es el cadáver ese Que mató uno de esos bichos Vale Vale, vale, vale Ya sé dónde estoy Estoy justo al principio No funciona Bueno, pues Voy a deshacer Todo el camino Buscando cosas Vamos a empezar por aquí Sí, ya sé que me indica Que el mapa Que tengo que ir Para otra dirección Pero Voy a mirar A ver Aquí estaba nuestro amigo Al principio El primer enemigo que vimos Mira Por aquí hay algo Seguro Mira, mira, mira Vale Munición de pistola Vale Tiene nada más, ¿no? Vale Esto es justo el principio Del juego, ¿eh? Por donde accedí al barco Pero ahora Como tengo el El escáner Puedo mirar Cositas Vale Munición de pistola Parece que no hay nada más, ¿no? ¡Ey! Por aquí me he encontrado algo A ver ¿Dónde me he encontrado algo? He venido por aquí, ¿no? A ver Vale Eso no me deja Vale Y esto es justo el comienzo del juego Vale A ver A ver Miremos por aquí A ver A ver A ver No No Por esta zona de aquí Si me ha detectado antes Vale Bueno Vale Bueno La tengo que coger La tengo que coger Por el otro lado Vamos A ver Munición para rifle Es que necesito Un morral de capacidad De munición para el rifle Vale Aquí no hay nada más Y esto es justo Por donde empezamos Vale Lo tengo todo Revisado Vale Vale Bueno Vamos a ver El cadáver de Rachel A ver si nos dice algo Aquí Vale Vale Por ahí no puedo avanzar Este es el ascensor ¿Por qué no puedo avanzar ahora por ahí? La otra vez avancé por ahí Creo que fue ¿No? No Di la vuelta Sí Por aquí no puedo ¿No? Tengo que dar la vuelta Por aquí No, no Di la vuelta por aquí Sí Vale Un amiguito ¿No? Pues venga Que cate el rifle Toma Vale Vale Nada por ahí Vale Esta es la sala Donde estaba la máquina Esa de bebidas No sé si acordáis Aquí hay algo Bien Qué bien me ha venido Hacer un poquito De backtracking Para conseguir munición ¿Eh? Que no sea de rifle Que voy hasta arriba Pistola Hay un bicho aquí Estoy oyendo ¿No? Sí Sí hay un bicho ¿Dónde está? Te he oído Pero A ver ¿Dónde estás colega? ¿Estás ahí? Vale Hay dos Bueno Vamos Uno fuera Disparos de rifle Caen Muy bien Vale Dejado esto por aquí Aquí no hay nada más ¿No? Aquí detecta algo Objeto Vale Ha sido la pared Pero será la pared Al otro lado O sea por aquí Sí Eso es lo que me ha detectado Catucho Me escopeta También voy hasta arriba ¿Ese ruido? A ver Aquí hay más cosas A ver Munición para pistola Por aquí Rachel ¿Dónde estás? Esta es la sala Donde tenía una crisis Encerrado Voy a mirar A ver Mira Qué susto Más condenado Vente para acá Cállate Empiezas Aquí fue donde encontré Ese muñeco de Chris ¿Dónde estará el Chris real? Vale Mira Esta hoja creo que ya la leí Sí Creo que la leí ¿No? Vale Vamos Tranquilo Está todo muy tranquilo No me gusta ni un pelo Vale Por aquí abajo No está algo Es que voy hasta arriba Es que voy hasta arriba De todo Es que voy hasta arriba de todo Macho Vale Tengo que subir Tengo que gastar algo de munición de escopeta Que voy hasta arriba Que voy hasta arriba Que voy hasta arriba No me déjase con la escopeta ¿Ha caído? No Ahí sí que he tenido que caer por narices Vale Aquí nada Todo tranquilo Vale ¿Hay algo aquí? Sí Aquí hay cosas Tiremos bien Nada ahí Ahí no detecta nada Ahí no detecta nada Vale Tiene que ser aquí Por esta zona de aquí A ver A ver Vale Aquí ya no deja detectar Lo que sea Tiene que estar por aquí Por esta zona de aquí Pues no sé Qué susto Toma el bicho Tío Vamos a movernos Este con el francotirador Condenado bicho Qué raro Qué raro Vale Puede ser por aquí Tampoco Ahí Vale Es que es la otra pared Por aquí Mira la llave del ancla Sabía yo que había Eso es Munición para la metralladora Que no la tengo Munición de metralladora Vale Y ahora voy a ver Debo esta arriba Una granada de estos Si me viene bien Vale Genial Cambiar de armas Sí La MP5 Cuando cambie de arma Esta se podrá recuperar De forma automática Desde cualquier caja de armas La ubicación de las cajas de armas Se muestra en el mapa del menú Vale Voy a hacer una cosa Voy a dejar aquí La pistola Sí Eso es Hay de aquí las pistolitas Y me llevo la metralladora Tenía piezas de personalización Por cierto Atar Cadencia de tiros La cadencia de tiros Se la voy a poner A la escopeta O al francotirador Me puede venir bien A ver Cadencia de tiro Esa es cadencia de tiro Dos Esa es la misma que tengo Mejora la detención Un cien por cien Vale Pues al francotirador Está la escopeta Cadencia de tiro De nivel uno La cambio por la de nivel dos Y esto es Mejora la detención A ver A ver La detención Ah Detención con el aparato O con el arma Bueno Continuamos Por cierto La metralladora Voy a tope D Con ella Aquí tengo que volver De todas formas A ver Ahí me dice que hay algo Y va a ser dentro Objeto A ver Que es Munición de pistola No hay nada más No No Si si hay algo más Si 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 que hay Dame munición Para la metralladora Por ejemplo No La metralladora Voy hasta arriba Cartuchos de escopeta Dos Me he dejado uno Tengo que gastar Voy con Eso es Acopeta Está por aquí Espero que la bicha No se haya transformado En una criatura Aquí debería estar De acuerdo Era por aquí Si A ver Guardando Será un enfrentamiento Contra jefe Mira Ahí brilla Esto era el diario Que vimos A ver No se sabe Quien dejó esta nota Me obligaron Me obligaron a hacer Esta misión Yo no quería venir aquí Por un trabajo En el que no me podían En el que me podían matar En cualquier caso Faso 1 completada Tengo la llave del elevador De carga Ya puedo acceder a la bodega Este barco Se usó como base De operaciones Para el ataque terrorista Contra Terragrigia Hace un año Ayer la cubierta De prueba La vi un empleado Para extender el virus Encontrarlo fue bueno Ser atacado por sorpresa Por un monstruo horrible Fue malo Supe que la misión Sería una mierda En cuanto la acepté Creo que me va a explotar La cabeza Ya he perdido un ojo Me cuesta ver Me siento como una mierda Los brazos también están raros Tengo el brazo derecho Abierto en dos Sangre por todas partes Me veo los huesos Necesito un médico ya Esa es nuestra amiga ¿No? Por ella ¿Qué pasa? Encontré al objetivo Pero es una zombie Siempre pasa lo mismo Vamos a girar por ella Y acabar con ella Imagino ¿No? Vale ¿Ey? ¿Es el virus? ¿Dónde? ¿Dónde está? Venido para acá Si ella entra en la habitación Me doy caña con ella aquí En la habitación No sé si ha venido Vale Ahí está el bicho Vale Ella no ha entrado Por lo que veo No No leas Ella no puede entrar ¿No? Vale A ver A ver cómo lo hago Se ha quedado pillado Mira Hay que darle caña A ver Mira Parece que se ha quedado atascado ¿Habré descubierto algún truco? Vamos A ver Vale Es que no quiero avanzar Eso es Venga Vamos bien por ahora ¿Te duele? Vamos a probar la metraladora ¿Puedo meterme en los conductos? No Eso es lo que tienes que hacer Obten la llave del elevador Bueno ya sabemos que a nuestra amiga le gusta A ver Aquí me había dejado munición de algo Catucha o escopeta No hay nada más ¿No? Vale ¿Dónde te has metido Rachel? Rachel era ¿No? Vale Ay si no puedo A ver Me está lleno Vale Ahí tenía Aquí podía haber cogido Me parece Munición para la metraladora Vale ¿Y este bicho dónde he salido? Munición para la metraladora Muy bien Aquí estaba Pues voy a seguir Como voy Venga Oye Espérate un momento Ahora que lo pienso ¿Puedo dejar En el baúl solo puedo cambiar armas? No No puedo dejar hierbas Vale En el baúl no puedo dejar hierbas Bueno Ahí Me dice que puedo ver por la ventana De fuera llega una corriente de aire fresco ¿Dónde te has metido Rachel? Condenada ¿Está aquí? ¿A qué juegas? ¿Qué estás jugando? Condenada Vale Suena la música O sea que nuestra amiga está por aquí ¿Dónde? Ah Estás ahí atrás Un segundo que recargo Ahora seguimos ¿Se ha ido? Pues sí Parece que se ha ido Me extraña Con la caña que le he dado Se ha metido por ahí Vale Rachel Vamos a dejar de jugar Al ratón y al ratón ya ¿Dónde? ¿Dónde estás? Es increíble que se convirtiera tan rápido El virus es más potente de lo que pensaba Vale Genial Sin munición No Esto no Ven para acá Condenada No me deja que te escapes Se va 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 Se ha metido por el conducto Para saber dónde es Digo yo que estará por aquí En algún sitio Ahí abajo cogí algo A ver si puedo coger Munición de escopeta Por ejemplo No Hierba verde Vale A ver ¿Dónde estás? ¡Ahí va! A ver si la cazo No Vale ¿Qué es eso tú? Vale Recarga A ver Esa es la sala de Chris Ahí no va a estar Esta se ha metido por el conducto Y ese conducto irá Pues aquí Hasta Al otro lado de esta puerta Por aquí tienes que estar Mira Aquí no hay algo Cartucho de escopeta Genial Bueno Ya lo que me queda Enfrentarme a Rachel Con la escopeta Sin duda He cogido 11 cartuchos Aquí Rachel Tienes que estar por aquí Lo bueno es que suena la música Cuando viene Ahí va ¿Qué era eso? Cubrimos la guardia Eso es Con granadas Vamos Ahí Perfecto Muévete Chil Eso es Me he quitado todos los monstruacos Que venían detrás No, siguen saliendo Toma Eso es Ha caído, ¿no? Ahí va Que me queda sin munición Venga, acaba con él Nada No, no acaba con él Fuera Perfectísimo Vale Llave del elevador Muy buena Así que era Rachel Espero no acabar igual Vale Ve a la sentina Muy bien Tengo que volver al elevador Por aquí Vale La metralladora ya me la he chupado Todas, ¿no? Por aquí No me digas que no hemos acabado con ella ¿Me explicará que Veltro también engañó a la FBC? No lo sé Tal vez se limiten a usar a quienes puedan Vale Ahora deberíamos preocuparnos por poner este barco en marcha Vale Por aquí Vale Tengo que dar la vuelta y entrar por el otro lado Llave del elevador Y darle a la palanca Y ya está, ¿no? He escuchado algo Adelante Vamos de cabeza al infierno Bueno amigos Pues episodio 4 Retorno a una pesadilla Completado Vale Mucha cala es Estupendo Pues nada más amigos Hasta aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Nosotros seguimos con nuestra serie de Resident Evil Revelations El próximo día Voy a guardar aquí Guardando contenido Estupendo Estupendo Me despido ya Os mando un saludo Gracias por pasaros Nos seguid moviendo por el canal Cuidaos Busa Así que os siguen con sufficiently Estupendo Very Muy 좀 De acuerdo Pero No 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 Gracias.